¡Qué bien! Volver a estar aquí. Hola a todo el mundo, muchas gracias por haber decidido venir a acompañarme una vez más y gracias al Espacio Como por permitirme de nuevo la oportunidad de estar aquí, que sin duda, y siempre lo digo e insistiré, es uno de los espacios más bonitos que existen en este país, por lo menos de los que yo he conocido, para poder hacer conferencias y reunirnos para hablar de temas importantes. O sea que muchísimas gracias a todos. Como sabéis, vengo a hablar de autoestima. No se puede hablar de autoestima sin hacer inevitablemente un viaje hacia nuestro pasado, sin bucear al interior de nuestras entrañas, sin hacer un viaje interior. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de estos minutos que vamos a estar aquí juntos. Vamos a tratar de ver qué es nuestra autoestima, por qué cada uno tenemos la autoestima que tenemos, cómo se ha creado, cómo se ha construido, en qué nos afecta la autoestima que cada uno tengamos y sobre todo, cómo hacerlo para mejorarla. También vamos a ver algunas estrategias para saber cómo podemos hacerlo para crear un cambio. Para empezar, vamos a analizar un momentito el origen etimológico de la palabra autoestima. Proviene de la palabra auto, que significa a uno mismo, y la palabra estima, que es valorar o dar valor. Por lo tanto, cuando una persona se pregunta cómo es mi autoestima, lo que se está preguntando en realidad es cuánto valor me doy o cuán valioso siento que soy. En función de la respuesta que cada uno tenga a esa pregunta, eso le llevará a que esa persona se sienta de una forma determinada consigo misma y que después acabe comportándose también de una manera determinada. Por eso hay personas que si sienten que no son suficientes, no son valiosas, se comparan con los demás, tal vez dejan pasar oportunidades, se muestran muy inseguras ante los retos de la vida, tal vez hay personas que quedan atrapadas a relaciones que son tóxicas por pensar que, como no valen, pues no van a encontrar a nadie más que les elija y prefieren quedarse ahí aferrados. Sabéis que el año pasado hablamos de dependencia, que es un poco esta situación. Entonces, cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene la respuesta que damos a esta pregunta de cuán valioso siento que soy, pues también nos damos cuenta de lo importante que es hacer un trabajo para investigar sobre nuestra autoestima y tratar de mejorarla, porque al final eso es lo que nos lleva a tener una experiencia de vida muy diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar. A mí, los que ya me conocéis, sabéis que siempre me gusta calibrar un poco la audiencia. Me gustaría haceros alguna pregunta. ¿Cuántos de vosotros sentís que sois personas honradas, que sois honestos? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Muy bien. ¿El público de Madrid? Muy bien. ¿Y cuántos de vosotros habéis mentido alguna vez? ¿Podéis levantar la mano? ¿Ah, los mismos? Hay algo aquí que no me cuadra. Bueno, esto es para calibrar un poco el grado de honestidad de la audiencia, porque ahora van a venir las preguntas de verdad, pero ya no hace falta que levantéis la mano, que cada uno se lo deje sentir. Porque cuando tenemos que trabajar nuestra autoestima, normalmente nos sentimos identificados con una serie de situaciones. Aquí os traigo algunas preguntas. ¿Puede ser que no me pase el pasador? Bueno, si no te la vas, pasamos. ¿Sí? Pues vamos a ver ahora algunas preguntas. Esta. ¿Te cuesta simplemente sonreír y decir gracias cuando alguien te hace un cumplido o te dice algo bonito? Fijaros la típica situación que os dicen, ¡ay, qué guapa que estás hoy! ¿Qué es lo que hacemos? ¿Guapa? ¿Pero qué dices? ¿Me he tenido que levantar cinco veces porque el niño me ha vomitado? ¿Si no he dormido en toda la noche? Es como, no, no. O qué vestido tan bonito que llevas. Este vestido, este vestido me lo compré hace cinco años en un mercado que me costó cinco euros. ¿Qué dices? Es como, no, 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 no podemos. En cambio, si nos dicen algo mal, algo malo o algo negativo, ya veremos lo que pasa. La siguiente. ¿Sientes que tu malestar o infelicidad normalmente es causado o por culpa de otra persona? Tu padre, tu madre, si no fuera por mi hijo, si no fuera por mi abuelo, si no fuera por mi jefe. ¿Es como la responsabilidad? No, no somos nosotros. Siempre son los demás los causantes de nuestro malestar o nuestras inseguridades. Vamos a ver la siguiente. Cuando alguien te critica, te desaprueba o te dice algo negativo, te hundes y sientes que no vales para nada. También, eso es lo que decíamos, el contrario de cuando nos hacen un elogio que después, ¡ay, qué bien, gracias! Después, si nos dicen algo negativo, sí, es como nos clavan el puñal y nos hundimos en la miseria. Es como, ya está, ya lo ha descubierto, ya me han visto. ¿Estás o has permanecido demasiado tiempo al lado de alguien tóxico por miedo a no encontrar a nadie más que te quiera? Lo que comentábamos antes también. Como siento que no soy valioso, que no valgo, que no tengo nada bueno que ofrecer, me comparo con los demás, siempre siento que hay otras personas que son mejores que yo. Cuando hay alguien que quiere estar conmigo, me voy a aferrar ahí y, por mal que esté, no voy a querer soltar a esa persona. Y es cuando generamos dependencia emocional. ¿Te cuesta expresar lo que piensas o ser tú mismo cuando estás con determinadas personas por miedo a lo que pensarán o a que te juzguen negativamente? También nos pasa a veces que estamos con alguien y se está hablando de un tema determinado y nosotros sabemos de aquello y sabemos que lo que están diciendo no es cierto, no está ajustado. Y estamos ahí, venga, dilo, 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 pero no nos atrevemos y al final nos callamos. Y hay alguien más que levanta la mano y lo dice y todos, ah, pues es verdad. Y tú después piensas, ostras, lo podía haber dicho yo. ¿Verdad? Eso también es una cosa que nos pasa muchas veces, está relacionado con la autoestima. Dejas escapar sueños u oportunidades pensando que tú nunca lograrás brillar como lo hacen los demás. Yo he visto muchas personas, por ejemplo, en la consulta que tienen opciones en la empresa en la que están trabajando de promocionar y en cambio dejan pasar la oportunidad y le dan la opción a otra persona por miedo a no dar la talla cuando tal vez sus jefes les están recomendando y les están insistiendo en que lo hagan. A lo mejor dejamos de conocer a personas interesantes, dejamos de vivir experiencias que podrían aportarnos mucho y todo por sentirnos demasiado pequeños. Entonces, lo que está claro cuando nos sentimos identificados en estas situaciones es que eso está vinculado con la autoestima y no podemos, cuando hablamos de autoestima, siempre tenemos que ir a parar a una época determinada de nuestra vida, si queremos empezar a hablar sobre ello. Dicen que cada etapa de nuestra vida se construye encima de la etapa que la precede. Por lo cual, si queremos identificar dónde nace nuestra autoestima, tenemos que ir inevitablemente, ¿sabéis dónde? A nuestra infancia. Ahí es donde empieza todo. Entonces, fijaros que cuando pensamos en la infancia hay personas que conectan con recuerdos de nostalgia, personas que les encantaría volver ahí si pudieran, darían todo. Hay otras personas, en cambio, que cuando piensan en la infancia se les activa una sensación de rechazo, de tristeza, que no quieren ni oír hablar, incluso se ponen a llorar, no quieren profundizar más en ese tema porque conectan con pena. Sea lo que sea aquello con lo que cada uno conectemos cuando pensemos en nuestra infancia, lo que debemos tener claro es que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro a ese niño de tres años que un día fuimos. Todos llevamos dentro al niño de seis, al de ocho, al de nueve, al de doce. Cada uno de esas etapas en las que nosotros hemos vivido siguen estando en nosotros. Lo que ese niño vivió, lo que ese niño recibió y lo que a ese niño le faltó es lo que ha hecho que seamos hoy el adulto que somos y nos sigue condicionando. Entonces, igual que si pensamos en el cuerpo, para que nuestro cuerpo funcione correctamente necesitamos ingerir una serie de ingredientes determinados. Hay unos ingredientes que son sanos, que nos van bien. Hay otros que son tóxicos y que estropean nuestro funcionamiento o lo dañan. Pues a nivel de autoestima sucede exactamente lo mismo. Vamos a imaginar que en nuestro interior todos tenemos un contenedor emocional, si es como le llamo yo, como este. Al nacer está vacío. Entonces, a partir de aquello que vamos viviendo, que vamos recibiendo en nuestro entorno, de nuestros padres, las personas que nos educan, las personas que nos cuidan, ese contenedor se va llenando con unos ingredientes u otros. Hay algunos ingredientes que son sanos para nosotros, que son sanos para nuestra autoestima y van a hacer que se construya una autoestima sana y fuerte, mientras que hay otros que son tóxicos, que son dañinos. No es lo mismo si lo pensamos un niño que nace y crece en un entorno en el que sus padres le dan reconocimiento, le aplauden cuando hace algo bien, le dicen que él puede con más, que lo intente otra vez, que seguro que lo va a conseguir, le dicen cosas bonitas, y a un niño que le dan afecto, que le abrazan, que le dicen que le quieren, a un niño al que le educan, tal vez no con mala intención, pero que le educan con desaprobación, desaprobándole constantemente. Tal vez sus padres, o el padre o la madre, con la mejor de las intenciones, para que él mejore, siempre le dicen lo que no hace suficientemente bien. A veces sacas un 6 y te dicen, ¿un 6? Bueno, a ver si vamos a por el 7. Luego sacas un 7, todo contento, llegas a casa, vas a tu padre, un 7, ¡ay! Venga, que tú puedes con el 8. Es como, nunca hago suficiente. O, por ejemplo, las comparaciones también son muy dañinas para nuestra autoestima. Hay muchos niños que crecen en entornos en el que se los compara, tal vez con un hermano, que siempre es el listo, o tal vez porque se les pone demasiada responsabilidad, porque les dicen que los listos son ellos, y entonces es como que no pueden bajar nunca el nivel. O se les compara con un vecino, o con un amigo. Eso hace que nosotros crezcamos, y cuando somos adultos, seguimos viendo esas personas, entre comillas, con las que nos comparaban. Ese vecino, ese amigo, lo seguimos viendo por todos lados. Siempre vemos personas que están por encima o que son mejores que nosotros. Entonces, en función de todos estos ingredientes que tengamos nosotros en nuestro interior, de esa infancia que ya hemos tenido, nos convertiremos después en un adulto determinado. Dejaros sentir, por un momento, ¿siento que viví o que me trataron con desaprobación? ¿Siento que me compararon? ¿Siento que me faltó afecto por parte de mi padre o de mi madre? Eso no significa, si yo siento que sí, que yo ya sea una persona que tenga un trauma de por vida, que no pueda salir a la calle y levantar cabeza. Por supuesto que podremos. Pero es como si fuéramos un bloque, y cada uno de esos tratos nos ha ido moldeando, y nos ha hecho de una forma determinada. Pero cuando tomamos conciencia de eso, es cuando podemos cambiarlo. ¿Qué nos ocurre? Somos adultos que, por eso decía que de alguna manera, seguimos llevando ese niño dentro. Muchas veces somos adultos que con nuestras parejas seguimos buscando el reconocimiento de ese padre o esa madre. Seguimos buscando que nos den afecto, ese afecto que nos faltó. Y somos muy exigentes, pedimos mucho cariño a nuestra pareja. Y no es casual que en esos casos elijamos parejas que no nos dan cariño. Y estamos ahí, es que no eres cariñoso, es que mira, es que nunca me abraces, es que nunca... Ya, pero es que me elegiste así, ¿no? Tal vez, porque elegimos una persona que no nos da afecto, si para nosotros recibir afecto es tan importante. ¿Es casual? No. Nos atrae aquello que conocemos, aquello que nos es familiar. Pensad si no, porque seguro que hay más de uno y más de dos, que os dais cuenta que habéis elegido parejas que se parecían a vuestro padre o a vuestra madre. Yo lo he escuchado un montón de veces, es que mi marido es que parece hijo de mi padre, más que hijo del suyo, porque es que es clavado. No es casual, porque nos atraen esos perfiles. O cuando decimos, ostras, es que salgo de una relación así y me meto... Y qué mala suerte, otra vez con el mismo perfil. Claro, esto, hasta que uno no se detiene, lo analiza y toma conciencia, no puede elegir ya desde un conocimiento de, vale, ya sé que a mí me atrae eso, pero eso no es bueno para mí, yo quiero estas otras características en una persona. Porque si no, lo que ocurre es que nosotros, si nos han desaprobado, por ejemplo, crecemos y puede ser que nos sigamos desaprobando a nosotros mismos exactamente igual que lo hacían. Ya no tengo ese padre o esa madre, pero yo tengo esa voz en mi interior que me voy machacando, tal y como lo hacían ellos. O puede ser que yo crezca y elija una persona que me trate igual que a mí me trataban. Tengo una pareja que me desaprueba igual que a mí me lo hacían. O puede ser que yo elija una pareja a quien yo voy a tratar igual que me trataban a mí. Es lo que pasa, por ejemplo, con los temas de malos tratos o así. Normalmente las personas que maltratan son personas que han sido maltratadas. Pero como les falta la parte de conciencia, de darse cuenta, de mirarse a sí mismos, de despertar, no cambian después, no piden ayuda. Porque es como que les sale como un piloto automático. Tal vez en ese momento dirán, ostras, lo siento mucho y llorarán y montarán ahí una escenita, pero no harán nada para cambiar. No pedirán ayuda, no incorporarán nuevas conductas. Y esos son los casos que normalmente no cambian, por mucho que tengan deseos de cambiar. ¿Pero qué es lo bueno de todo esto? Pues hay una frase que a mí me gusta mucho y es porque tengamos la infancia que hayamos tenido, vengamos de la historia que vengamos, mi biografía no es mi destino. Y esto es algo que todos deberíamos tener muy claro. Por muy duro que sea aquello que hayamos vivido, no tiene por qué ser un indicador de cuál va a ser nuestro destino. Nosotros podemos decidir cambiar el curso de las cosas. Os traigo para que veáis más gráficamente, porque los ejemplos siempre son mucho más claros. Os traigo tres casos de tres niños. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otro. ¿Qué tienen en común esos tres niños? Pues que los tres tuvieron infancias que para ellos fueron auténticos infiernos. El primero es un niño de origen serbocroata, pero que nació en los Estados Unidos. Su madre tuvo muchas parejas. Al final uno de ellos le hizo de padre, le adoptó formalmente como padre. Pero la madre estaba totalmente enganchada a los ansiolíticos y a los antidepresivos. Siempre estaba en casa, encerrada en la habitación y dependía de esas pastillas. Tenía cinco o seis hijos y él era el mayor y se tenía que hacer cargo de los otros ya desde muy pequeño, desde que tenía esta edad. Tenía que ir cada dos por tres a la farmacia a comprar pastillas para la madre porque si no se ponía muy nerviosa, lo maltrataba, incluso cosas tipo hacerle comer sus propios vómitos y ese tipo de situaciones. Vivían en unas condiciones muy precarias, no tenían dinero. Él explica que iba al supermercado no a robar comida, sino a comer detrás de los estantes porque pasaban hambre. Incluso una vez en Thanksgiving, en Acción de Gracias, los vecinos les trajeron un poco de pavo que comen los americanos y el padrastro se lo tiró por la cabeza ofendido porque qué se había creído, ¿no? Irles con limosnas a ellos y los niños se quedaron todos ahí casi llorando. Entonces, bueno, la madre también le hacía el chantaje emocional de que no se le ocurriera ir a la universidad y dejarla a ella sola con los niños y que él lo que tenía que hacer era estar en casa y cuidar de los pequeños y cuidar de ella también. Al final, a los 17 no pudo más. Tenía la autoestima por los suelos, tenía sobrepeso, estaba muy machacado, pero se largó y se puso a trabajar como comercial vendiendo a puerta fría alguna cosa, algún producto. Esta niña nació en un barrio muy pobre del estado de Mississippi, madre soltera. De pequeña, desde que nació la cuidaba su abuelita, pero cuando ella tenía seis años la abuelita murió y la llevaron con su madre. Ella desde los seis hasta los catorce fue abusada sexualmente y maltratada psicológicamente por amigos y familiares de la madre. Desde los seis hasta los catorce, hasta que a los catorce, por causa de uno de estos abusos, quedó embarazada y decidió que ella no podía soportarlo más. Y se largó y pensó que si la encontraba la policía probablemente la llevarían con su padre, que ella no sabía quién era su padre, pero probablemente en algún sitio debía estar inscrita. Y así fue, la encontró la policía y la llevaron a otro estado en el que vivía su padre, que era un barbero humilde de un pueblo pequeño y por lo menos ahí estuvo tranquila y hacia los dieciséis, diecisiete, empezó a frecuentar una radio del pueblo en la que se sentía cómoda. Y este niño es un niño que también nació en un barrio muy pobre, su madre era menor de edad, el padre era un ex convicto que se desentendió de él y pasó toda su infancia, él explica, yendo de piso en piso, en pisos de estos con mucha gente donde les hacían un hueco en barrios muy marginales. Y la madre, como quería que tuviera un referente masculino, un referente de padre, tuvo una pareja que al final resultó ser un traficante de drogas que acabó también en la prisión. Pero él lo ha tenido como ese referente siempre. Pasaba muchas horas solo porque su madre tenía varios trabajos para que él pudiera comer, porque su madre no quería que él acabara por las calles también. Y más o menos en la época del instituto vio que despuntaba bastante en baloncesto. ¿Quiénes han sido estos tres niños? Pues vamos a ver el primero, no sé si lo conocéis, es Tony Robbins, es un coach muy reconocido mundialmente. Él hace unos talleres, ha asesorado a personas como Bill Clinton, Nelson Mandela, también dicen que a Donald Trump, pero no sé si con este se ha podido hacer mucha cosa o no. En fin, que ha estado por todo el mundo. Él hace unos talleres, porque él siempre explica que ha sufrido tanto que ha tenido la necesidad de ayudar a otras personas. Es una necesidad que no puede evitar y es su pasión. Y hace unos talleres que viene una vez al año aquí en Europa, viene en Londres, uno que se llama Desata el poder que hay en ti, que es un taller, yo hace dos años pude ir y es una experiencia increíble. Es el que empezó con el tema de caminar por las brasas, que ahora hay mucha gente que lo hace. Él fue el que empezó junto con su mentor. Y pensad que en esos talleres van, éramos 10.000 personas y la entrada más barata son 1.000 euros. Para que os hagáis una idea de lo que mueve, y bueno, este año creo que eran 13.000 y va por muchos países del mundo y crea cambios muy potentes en la gente. O sea, es una persona que evidentemente ahora lo que tiene es un negocio muy importante, está claro, pero que ha llegado donde realmente ha deseado. La niña es Oprah Winfrey, no sé si la conocéis, es una reconocida periodista. Sus entrevistas que hoy en día están colgadas en Internet son las que tienen más visualizaciones de toda la historia. Ha recibido muchos premios, es crítica, también ha participado en películas y es billonaria hoy en día, es muy reconocida por su trabajo. Y el último niño es LeBron James, que es un jugador de la NBA, que durante mucho tiempo ha sido considerado el mejor jugador del mundo y hoy en día también uno de los mejores de la historia. Por eso os decía que son tres casos puntuales, pero hay millones de casos menos llamativos, que demuestran lo que estábamos hablando, de que tu biografía no es tu destino. Todas las cosas negativas que hayamos vivido siempre tienen una parte positiva, siempre. La parte positiva de lo peor que hayas vivido es que siempre te da la oportunidad de inventarte a ti mismo de nuevo y decidir quién quieres ser a partir de esa experiencia. Vamos a ver un vídeo que también creo que acaba de explicar muy bien lo que os estoy comentando. A ver si... Pero no puedo ser fijada porque soy locura. No estás locura. No, no, no. Por meses ahora. Es como un record rompido. Pero nunca me cuesta. O cuando se empieza, o donde se empieza. All right, vamos a empezar ahora, entonces. No mañana, no mañana. No después de esta copa de té. Vamos a empezar ahora. Close tu ojos. Close tu ojos. No, 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 no. ...since I was about nine or ten. So this is an opinion you formed a long time ago about yourself. Open your eyes. I want you to imagine a ten-year-old version of yourself... ...sitting right there on this couch. Now this is the little girl who first believed that she was fat and ugly and an embarrassment. I want you to imagine her sitting there right now. Now tell that little girl she's fat. I'm not going to do that. Tell that little girl she's ugly. I don't want to. Tell that little girl she's an embarrassment and worthless and useless. Because that's what you do every single day when you say that to yourself. When you convince yourself that you're an embarrassment and a burden. But don't you think she's ugly? No. No? Or fat? No. No? No? Or an embarrassment? Or horrible? Or worthless? Well, just stop it! No! Right? No? What do you want to say to that little girl? If she said to you that's how she felt about herself, what would you tell her? That she's fine? That she's fine? Then that's what you need to tell yourself. Every time you feel that panic. That anxiety. You need to soothe yourself like you would soothe the little girl. You need to tell yourself that everything is going to be okay. If you commit to that, then I promise you, you'll be able to face anything. And it starts right now. Everything starts right now. Is it again? Is it again? Is it again? Fijaros que nunca es tarde. El momento es ahora, nunca es tarde para reconciliarnos con este niño, con esta niña que todos llevamos dentro. Si no lo hacemos, ¿qué ocurre? Yo puedo ser una persona amada por mi pareja, por mis hijos y no amarme a mí mismo. Puedo ser una persona admirada por mis socios, por mis jefes, por mis trabajadores y en cambio no valorarme. Puedo haber obtenido premios, reconocimiento y en el fondo sentir que no he logrado nada. A veces puedo dar una imagen de seguridad y de aplomo y temblar secretamente porque me siento inútil. O puedo ser una persona que estoy siempre satisfaciendo las necesidades de los demás y en cambio se me olvida satisfacer las mías. O puedo haber obtenido o llegado a una gran fama que me reconocen y me admiran muchísimas, muchísimas personas por todo el mundo y en cambio cuando me encierro conmigo misma sentir una profunda sensación de fraude y de vacío. Cuando no hemos hecho ese trabajo para sanar nuestra autoestima, por mucho que obtengamos, después cuando nos quedamos con nosotros puede ser que vivamos una experiencia completamente diferente. Entonces, bueno, hemos dicho que la autoestima era darse valor a uno mismo. Cuando nosotros queremos valorar algo, ¿qué hacemos? Lo comparamos con otras cosas que son iguales. Si yo quiero comprarme un coche o me compro un coche y quiero saber si es bueno o no, lo voy a comparar con otros coches parecidos. Si a mí me ofrecen un sueldo y yo quiero saber si ese sueldo es bueno o no es bueno, lo voy a comparar con otros sueldos de personas que hacen un trabajo parecido. Si quiero valorarme a mí misma, ¿con qué me voy a comparar? Con otras personas. Y esto es correcto, es lo que hacemos, pero ¿cuál es el problema? Pues que nos comparamos basándonos en una escala distorsionada y materialista que nos propone nuestra sociedad. ¿Qué nos dice nuestra sociedad? Nos dice que podemos sentir o sentiremos que tenemos una buena autoestima, podemos sentir que somos valiosos, podremos valorarnos cuando hayamos obtenido éxitos en tres áreas diferentes. Cuando hayamos obtenido éxitos o triunfos sociales, es decir, a nivel de títulos. Cuántos más títulos yo tenga, cuántas más carreras, a nivel de cuando yo tenga una estructura montada, tenga una familia, tenga unos hijos, tenga una casa, tenga un trabajo fijo, si puede ser, un perro, etcétera, etcétera. Cada uno tiene lo suyo. Cuando yo tenga eso, ya puedo salir a la calle orgulloso diciendo, miradme que lo he logrado. Claro, bueno, éxitos sociales. Después están los éxitos estéticos, triunfos estéticos también. Debemos tener, nos empujan para que tengamos un físico y una estética determinada. No podemos envejecer, debemos tener un cuerpo con una figura, un peso determinado, porque si no ya no valemos tanto como otras personas. Fijaros, aunque pueda parecer algo muy superficial, no sentimos lo mismo cuando vemos esta pareja, si lo admitimos, que cuando vemos esta, por ejemplo, ¿verdad? Y me encantan, ¿eh? Pero lo que sentimos no es lo mismo. Y también nos empujan a que tengamos una serie de triunfos o éxitos económicos, evidentemente. Cuanto más dinero tengamos, más podamos hacer un tipo de vida determinada, un nivel de viajes determinados, llevar una ropa determinada, etcétera, etcétera. Es como que vamos a sentirnos que valemos más y que la gente pensará que somos más valiosos. Claro, ¿qué ocurre? Que nos centramos en, así tal y como nos educa nuestra sociedad y hacia donde nos empuja, nos centramos en tener. Necesitamos tener. Tener una familia, tener ese dinero, tener ese físico, ese cuerpo. Tener, tener, tener. Cuando yo tenga, me dicen, voy a poder hacer una serie de cosas determinadas, que los demás también verán, y entonces yo voy a ser ese alguien con el que yo siempre he soñado que quería ser. Me voy a sentir que ya soy quien quería ser. Pero claro, aquí nos olvidamos de un detalle muy importante. Y es que en esta vida nada nos pertenece. Todo lo que tenemos lo tomamos prestado de la vida. Pero tarde o temprano, nos guste o no, se lo vamos a tener que devolver. ¿Qué ocurre? Si por cosas de la vida resulta que me quita eso que yo tengo. Me quita, bueno, tengo una enfermedad y de repente engordo y esa figura perfecta que yo siempre había tenido ya no la tengo. Si resulta que mi mujer me deja de repente porque se va con el vecino y yo me quedo con mi familia rota totalmente. Y justo ahora que teníamos un niño, lo que sea. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre lo que está pasando. Que la persona siente que, claro, si no tienes, ya no eres esa persona que ya no puedes hacer y te quedas sin nada. Dejas de ser tú. Si no puedes tener eso que tenías y hacer lo que hacías, ya no vales nada. Por eso a veces nos viene, tenemos casos en la consulta de una persona, por ejemplo, a quien le ha dejado su pareja y se quiere suicidar. Su vida no tiene ningún sentido. Eso demuestra que esa estructura no la tenemos bien construida porque lo basamos todo en el tener y si no tenemos eso, nuestra vida ya no vale para nada. Nos olvidamos de quiénes somos de verdad. En cambio hay personas que se centran en ser. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis dones, mis virtudes, mis cualidades? ¿Qué es lo que me hace a mí ser único? ¿Qué es lo que valoro yo en mí? Porque si me centro en quién soy yo, en mi ser, en mi esencia, después yo voy a poder hacer desde ahí una serie de cosas que probablemente a mí me van a gustar y me van a hacer disfrutar. Y eso me llevará después a tener también, a obtener unos resultados. ¿Y qué ocurre si en ese caso la vida me quita eso que tengo e incluso ya no puedo hacer eso que hacía? Que yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo yo, tengo y sigo teniendo exactamente el mismo valor. Por mucho que me quite la vida las cosas que yo había acumulado hasta ese momento y me puedo volver a reinventar las veces que haga falta. Puedo cambiar mi rumbo, puedo decidir quién quiero ser a partir de ese momento. Entonces, vamos a ver ahora, después de esta reflexión, cómo podemos hacerlo para fortalecer nuestra autoestima. La autoestima se construye, como habéis visto, de afuera hacia adentro, con lo que recibimos o lo que nos falta de nuestro entorno. Pero se puede reconstruir y se puede fortalecer con un proceso de dentro hacia afuera. Yo el proceso para fortalecer la autoestima lo baso sobre todo en tres pasos. El primero, la conciencia, imprescindible. Hay muchas personas que cuando les preguntas o intentas decirles, oye, ¿esto no crees que a lo mejor tendrías que intentar ser más así o porque esto te afecta? Y te dicen, yo problema, el problema no tengo ninguno, el problema no tienes tú, eres tú que tienes que revisarte. O sea, hay personas que están completamente cerradas. O hay personas que están en una relación y no asumen su parte de responsabilidad en absoluto, como siempre son los demás. Cuando uno no tiene conciencia de sí mismo, de qué es lo que podría mejorar, de qué es lo que tal vez está haciendo daño a la otra persona, qué es lo que tal vez le está impidiendo poder crecer y llegar más lejos en su vida, cuando uno no tiene esa conciencia es cuando no va a cambiar esa persona y tampoco va a hacer nada para mejorar o para conocerse más. Por lo tanto, tener conciencia de cómo somos, esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de hacernos preguntas, es la base para poder crecer o cambiar en cualquier aspecto en nuestra vida. El segundo es aceptación total. ¿Qué significa aceptación total? Que es un paso imprescindible para poder mejorar. Aceptarse no es no tener ningún afán de crecimiento ni de mejora, todo lo contrario. Aceptar es liberarse, mientras que el rechazo, que es lo que acostumbramos a hacer, nos conlleva obsesión. Cuando tú rechazas algo en ti que no te gusta, ya sea tu timidez o una parte física de tu cuerpo, fijaros, si a mí no me gustan mis orejas, ¿qué pensáis que es lo primero que voy a ver cuando me mire al espejo? Las orejas. Si me van a ir los ojos, segurísimo. Si a mí no me gusta mi timidez, seguramente cuando yo esté con gente y tenga que socializar, me voy a encerrar aún más porque me voy a estar diciendo que yo soy tímida, que no sé lo que decir, que no sé comportarme. Entonces eso aún nos obsesiona más. Cuando tú, en cambio, aceptas algo, puedes aceptar, pues sí, tengo esa característica porque viví un entorno determinado, o soy así porque me ha pasado esto, pero me acepto igualmente. Aceptarnos es coger ese niño que hemos sido y abrazarle y decirle te quiero igual. Ya sé que tal vez tienes que mejorar esa parte o esa otra, pero para mí eres igual de importante, igual de valioso. No te rechazo por ser así. Que es lo que haríamos con un niño pequeño que es tímido, en vez de decirle no te puedo llevar a ninguna parte porque no hablas, pareces tonto, en vez de decirle eso, le podemos abrazar y decir tú no te preocupes porque tal vez eres más tímido, pero en cambio tú te quedas más con los detalles, observas más a las otras personas, mientras que los otros niños seguro que no se han fijado en eso. De esa forma vamos a fortalecerle mucho más, desde la aceptación. Aceptar significa, como os decía ahora, sanar la relación con el niño y con el adolescente que hemos sido. Una manera también de ver si estamos en contacto con ese niño es preguntarnos, ¿la pareja que tengo ahora en este momento es la que ría esa persona para mi niño o mi niña? ¿Querría la misma relación que estoy teniendo yo ahora para ese niño que yo un día fui o no? Porque si siento que no, me tendría que preguntar ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué conmigo sí y con él o con ella no? Eso nos va a ayudar muchas veces a tomar conciencia de que hemos normalizado situaciones que no querríamos para nosotros. Y quien dice la pareja, pues podemos decir un jefe, un amigo o una persona de nuestro entorno. Aceptar también es controlar la voz crítica, dejar de compararnos, cortar ese diálogo interno negativo que tantas veces tenemos en nuestro interior. Todos, prácticamente. Poner conciencia en ello y poder pararlo. Nosotros no podemos evitar que un pensamiento se active en nuestra mente. Esto es automático, no lo elegimos. Pero sí que podemos, cuando nos damos cuenta que estamos pensando otra vez eso, que nos estamos machacando con eso, detenerlo. Distraernos con otra cosa, llamar a alguien, ponernos, es como decir basta, ¿no? Basta y me centro en otra cosa diferente, aprender a controlarlo. Dejar de buscar la aprobación de los demás también. Es como seguimos siendo ese niño que sigue buscando ese reconocimiento, que sigue buscando que los demás nos digan muy bien y nos aplaudan porque sentimos que si encontramos su aprobación no nos van a abandonar. Vamos a seguir, no nos vamos a quedar solos, que es el miedo que tenemos la mayoría en el fondo. Y el tercer punto es tomar responsabilidad. Ya nos hemos dado cuenta, ya somos conscientes, nos aceptamos, aceptamos que hay esas partes en nosotros que tal vez deberíamos mejorar. Y entonces es, vale, ¿y ahora qué estoy dispuesto a hacer? Porque hay que pasar a la acción. Con verlo y aceptarlo no es suficiente. Entonces, tomar responsabilidad o pasar a la acción es, por ejemplo, alejarnos de las personas tóxicas. Personas tóxicas no solamente hablamos de relaciones de pareja. Una persona tóxica muchas veces, y esto lo vemos mucho en la consulta, puede ser un padre o una madre en algunas ocasiones. Si tú cada vez que vas a ver a ese padre o esa madre resulta que te sientes fatal porque te trata mal, porque te sigue diciendo cosas que te hieren, te tienes que preguntar por qué sigo yendo ahí. Sigo buscando su aprobación, sigo buscando que me diga muy bien, gracias por venir, porque si no lo ha hecho con 80 años, raramente, es muy raro que lo vaya a hacer ahora. Tenemos que aceptar que esa persona es así, que está dañada también, tiene sus heridas, seguramente vivió una infancia determinada, pero nosotros debemos responsabilizarnos y alejarnos por nuestro bien. Igual que no le dejaríamos a nuestra niña o nuestro niño ahí para que lo maltratara, debemos aprender a irnos. ¿Cómo se hace? Pues primero se trata de expresar qué es lo que sentimos a esa persona. Fijaros que dicen que cuando señalas a alguien con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti. Eso significa que cuando tú quieres expresar algo que te molesta a otra persona, siempre deberías empezar por ti. No porque tú, no. Yo me siento así cada vez que vengo a verte, cada vez que hablo contigo, cada vez que nos pasa esta situación. Una vez le hemos expresado eso, es decir, y por eso a partir de ahora no voy a venir más, o en vez de venir una vez cada semana, voy a venir una vez al mes y si me apetece, si me siento fuerte, si me siento con ganas. Y el tercer paso, evidentemente, es hacerlo. Porque si lo decimos y no lo hacemos, que es lo que nos ocurre muchas veces, es como amenaza, pero después las consecuencias siguen siendo las mismas. Tomar responsabilidad también es aprender a soltar la culpa. Muchas veces somos expertos en culparnos de todo. Antes decíamos que culpamos a los demás, pero también cuando sentimos que hemos hecho algo mal, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con ese diálogo interno? ¿Nos vamos machacando, machacando, machacando? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando nos sentimos culpables de algo? ¿Y cómo nos relacionamos con los demás? ¿Estamos más irritables? Claro, después deberíamos preguntarnos si consideramos que hemos hecho algo mal, si nos quedamos ahí en la víctima, flagelándonos y es que mira, 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 o tratamos de aprender cómo funcionamos en esos casos. Porque así es como vamos a poder mejorar. Perdonarnos también. Tener la capacidad de perdonarnos. Si hemos hecho algo mal, que todos nos equivocamos, hay algunas personas que quedan ahí autoflagelándose también y no saben perdonarse. Y esto es algo que también es muy importante. Saber pedir perdón, no todas las personas pueden hacerlo. Algunos se lo han enseñado, a otras se les cuesta muchísimo porque parece que es una cuestión de orgullo para ellas. Pero pedir perdón cuando hemos hecho algo mal es una conducta que ayuda mucho también a nuestra autoestima y nos refuerza muchísimo. No tener problemas en pedir perdón, en tratar de enmendar el error que hayamos hecho y si podemos enmendarlo, lo hacemos. Y si no, pues vamos a decir que intentaremos que no vuelva a pasar. Y también tratar de aprender y ver por qué nos ha pasado eso, por qué hemos actuado de esa manera. Porque hay muchas personas que no hacen ninguna de estas reflexiones por básicas que parezcan, por sencillas y coherentes que puedan parecer. Trabajar con afirmaciones positivas también. Cuando somos personas que tenemos la autoestima dañada y que nos machacamos mucho con creencias negativas y con creencias limitantes tipo no soy suficiente, no soy capaz, no valgo, no merezco, no soy digno. Son creencias que todos tenemos alguna en nuestro interior y que a veces nos condicionan muchísimo y que nos interfieren a la hora de relacionarnos con los demás. Y deberíamos poner conciencia de qué es lo que nos decimos, cuáles son esas creencias tan internas que tenemos y que tanto nos condicionan y aprender también a darles la vuelta. Cuando conectamos con nuestra esencia nos damos cuenta de que si nos decimos eso es porque lo hemos aprendido también cuando éramos esos niños. Hemos vivido situaciones que nos han llevado a creer que no éramos capaces. A veces nos lo han dicho literalmente, otras veces lo hemos entendido o hemos llegado a esas conclusiones como niños. El niño no razona como un adulto y si siempre que intenta hacer algo bien hecho y el padre pasa de él, pasa de él, pasa de él, pues puede ser que llegue a la conclusión de no soy suficiente para mi padre. Entonces son creencias que quedan en nuestro interior y se pueden trabajar con afirmaciones, es decir, buscando una afirmación que sea para nosotros que nos conecte con nuestro ser, con nuestra verdad. Y eso nos va a crear, va a hacer que conectemos con emociones también positivas que nos van a dar mucha más energía. Yo puedo, soy capaz. No se trata de ir por el mundo, yo soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor. Tampoco es esto si yo pienso que me estoy diciendo una tontería, no funciona así. Se trata de entender cómo he llegado yo a decirme eso negativo, de quién lo aprendí o a través de qué experiencias y darme cuenta de que yo probablemente si hubiera nacido o crecido en un entorno diferente, en una familia diferente, tendría otra imagen de mí mismo, siendo la misma persona. Entonces cuando te das cuenta que lo has aprendido es cuando puedes intentar darle la vuelta a esas creencias. El deporte también es algo súper básico, pero que a veces lo olvidamos, los beneficios a nivel mental que tiene la práctica regular de deporte. Ya sabemos que es el mejor antidepresivo que existe porque se agregan a una serie de sustancias químicas que hacen que nos sintamos mejor, hacen que nos veamos mejor y que tengamos también más energía y eso repercute directamente a esa valoración que hacemos de nosotros mismos. No hace falta que nos convirtamos en runners de profesionales y ir a hacer maratones y triatlones cada dos por tres, si no queremos, pero sí incorporar una práctica habitual. Socializar. También somos seres sociales los seres humanos. Y necesitamos relacionarnos con los demás. Sí que debemos aprender a estar solos, o sea, si en un momento de nuestra vida nos quedamos solos, sin pareja, debemos poder estar sin pareja, pero no podemos aislarnos de las otras personas completamente porque vamos a acabar sufriendo y sufriendo consecuencias. Necesitamos relacionarnos, hacer cosas, que nos pasen cosas y a veces por una ruptura de pareja, que es lo que vemos nosotros más, puede que quedemos aislados. También han habido relaciones a veces que nos han absorbido muchísimo, nos hemos cerrado mucho en la otra persona, sobre todo cuando ha habido dependencia, que nos vamos aislando del mundo. Y entonces esa relación acaba y te quedas solo, te has quedado solo, se han ido todos. Y dices, ¿por dónde empiezo? Aunque nos cueste muchísimo, uno tiene que poner más de lo que puede para volver poco a poco a activarse y a relacionarse. Aunque uno diga, yo siempre lo digo así en las sesiones, que me maten ahora si tengo ganas de ir a esa cena que me ha apuntado con esos, pero voy. O que me maten ahora si tengo ganas de ir a esa clase de spinning, pero voy. Porque después cuando vuelva me voy a sentir un poquito mejor. Y es muy importante salir de esa rueda y socializar y relacionarnos. Tratar de evitar el perfeccionismo, que supongo que aquí, nos voy a preguntar cuántos sois perfeccionistas, pero seguro que hay muchos también. Y uno que me gusta mucho a mí que es promover la autoestima en nuestro entorno. ¿Qué significa promover la autoestima en nuestro entorno? Pues tratar a los demás con respeto, igual que nos gustaría que nos trataran, ser un ejemplo de respetar a las demás personas, dejar ser a los demás, demostrarles que les aceptamos como son, sin tratar de cambiarlos. Diciendo también, expresando nuestra opinión, dejándoles ser, pero también poniendo límites y diciendo no cuando sentimos que debemos decir no, no dejarlo pasar todo y decir que sí a todo. Comportarnos cuando uno se comporta como una persona con buena autoestima con esos puntos, es cuando puede estar promoviendo, o sea, está siendo un ejemplo de cómo es una persona con autoestima hacia los demás y eso da más ganas de ser así también a las personas que rodean a esta. Y para acabar, hay un cuento que a mí me gusta mucho que es el cuento de la serpiente y la luciérnaga. Este cuento explica la historia de una luciérnaga que estaba ahí posada en una ramita tranquilamente y vio a una serpiente que se le acercaba a lo lejos, veloz, ahí con la boca así abierta y la luciérnaga se asustó mucho y dice, espera, 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 espera. Le dijo, párate un momento. La serpiente se la mira y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, ¿te puedo hacer tres preguntas? Por favor, solo tres preguntas. Ya sé que me vas a comer, pero déjame. Venga, va, dime, le dice la serpiente. Y la primera, y le dice, ¿te echo algo para que quieras comerme? Y le dice, no. La segunda, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice, no. ¿Qué más quieres? Y le dice, entonces, ¿por qué me quieres comer? Y la serpiente le dice, porque no soporto verte brillar. Y eso es algo que es verdad que pasa muchas veces también con las personas. Sentimos que hay otras personas que puede ser que apaguen nuestra luz o puede ser que seamos nosotros mismos los que sin darnos cuenta nos la apagamos. Pero no sé cómo acaba el cuento, ya, porque un día con mi sobrinita lo estábamos leyendo, pero ya decidí acabarlo ahí porque no sé cómo acababa. Pero yo me pregunté, me dije, ¿y qué pasaría probablemente si esto fuera una persona, esa serpiente, si la luciérnaga le dijera que no soportas verme brillar, pero tú te has visto con esa piel, que la vas cambiando con estos colores, te mueves con esa elegancia, muchos animales te temen porque eres muy fuerte, eres muy valiente, eres muy... ¿no te das cuenta que tú brillas mucho más que yo? Seguramente, si eso sucediera entre dos personas, la que estuviera en el lugar de la serpiente acabaría llorando con ese reconocimiento que le haría la luciérnaga porque cuando uno actúa de esa forma, con esa agresividad o con esa rabia o desde la ira, normalmente dentro tiene un niño herido que necesita de ese afecto y de ese reconocimiento y si somos capaces de ver un poco más allá de ese envoltorio, seguro que podremos o llegar o por lo menos nos va a ayudar a no quedarnos con ese ataque que pretende hacernos, no quedarnos mal nosotros y poder ver a esa otra persona un poco desde fuera, desde una cierta distancia y que no nos afecte de la misma forma. Al final, nos damos cuenta de que tratar de tener éxito en el trabajo como en la vida sin haber sanado antes nuestra autoestima es igual a sentirte como un impostor que espera con angustia que le descubran. Si haces ese trabajo para fortalecerte, es como que estás construyendo ya unos cimientos sobre los que después se puede sustentar tu vida y vas a sentirte con mucho más equilibrio, mucho más fuerte y eso te va a permitir sin ninguna duda poder llegar con más facilidad hacia donde se dirijan tus sueños y hacia donde tú sientes que verdaderamente mereces. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos abrir un espacio si queréis para compartir por si alguien quiere preguntar aportar que este espacio del final de las conferencias siempre es mi preferido para poder acabar de compartir lo que queráis. Tenemos por aquí un micro a no ser que haya quedado ya todo clarísimo. Voy a buscar un poco de agua yo. Pues nada, parece que la gente está un poco tímida como yo. Empieza tú. Exacto. Pues muchísimas gracias Silvia por acompañarnos hoy contarnos cómo creer en nosotros y ser mejores personas el día a día. Un placer. Y bueno, pues para todos aquellos que queréis comprar el libro tenéis ahí fuera los libros de Silvia y nada muchísimas gracias y os esperamos para la próxima. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Esperad, esperad. Que tenemos una pregunta express ahora de repente. Bueno, desde el punto de vista de adulto, ¿no? ¿Hasta qué punto en los niños en ese proceso de educación y de formación de la autoestima podemos hacer esos refuerzos positivos? ¿Cuál es ese límite entre el exceso de refuerzo positivo y de creer esa dependencia de ese refuerzo a totalmente lo contrario? Claro, esto es muy importante. Gracias. Porque tampoco se trata de estar reforzándolo todo y decirle a tu hijo eres el mejor de todos, eres el mejor, eres el mejor, porque después vamos a crecer aquí con un ego. Se trata de fortalecer y dar ese reconocimiento cuando el niño ves que se esfuerza y hace algo para que tenga esa seguridad, pero también indicando las cosas que están mal, las cosas que debe mejorar, o las cosas que no está haciendo bien. Es decir, hay que saber siempre y marcar dónde están los límites y hay que saber decir que no también. No se trata solamente de estar ahí untándolos y ya está, porque eso después es negativo. Y aparte también hay que dejar que se equivoquen porque hay muchas consecuencias negativas a nivel de autoestima. Vemos muchos adultos con niños con problemas de autoestima, niños interiores, debido a la sobreprotección. Muchísimos. Y el adulto mismo se da cuenta de las consecuencias que eso ha tenido a nivel de inseguridades, porque como si no te permiten o si no te dejan margen para que tú te equivoques y te des cuenta de que puedes hacerlo después, de que puedes esforzarte, puedes hacerlo diferente, siempre tienes la sensación de que necesitas a otra persona para que te ayude cuando te han sobreprotegido. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Hola. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades. Precioso y sobre todo cercano y fácil de entender. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Autoestima, miedo. ¿Qué relación podría haber una persona que tenga miedo o que tenga episodios de miedo, aunque tire para adelante y saque coraje, pero que siempre tenga esa sensación de miedo? ¿Qué relación podría tener con una ausencia de autoestima? Total y absoluta. Fíjate que cuando el miedo es una emoción, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los que habéis leído algún libro mío, yo hablo del PEC, que es lo primero que hacemos las personas es pensar. Ante una situación determinada, que tú puedes tener un reto, un desafío, lo que sea, tú tienes un pensamiento, te dices algo a ti misma. Por ejemplo, te puedes decir no soy capaz. Cuando tú te dices a ti misma no soy capaz, ¿qué es lo que sientes? Se activan unas emociones que están en sintonía con ese pensamiento. Sentirás inseguridad, sentirás miedo y después viene la conducta. ¿Qué vas a hacer? Probablemente o no lo harás o lo harás a medias o lo harás mal y después esa conducta será interpretada otra vez por el pensamiento y dirás, ¿ves? Si es que no soy capaz, mira cómo lo he hecho. Entonces eso va alimentando cada vez más esas creencias negativas que tenemos. Por eso es tan importante identificar cuáles son esas creencias y cambiarlas, porque son el origen. Es cómo interpreto yo esa situación, el grado de peligrosidad o de dificultad que yo interpreto en esa situación es la que hará que a mí se me active el miedo o no. O se me active el reto, el desafío, la seguridad de decir, venga, va, que yo puedo con esto. Si yo me digo a mí misma que yo soy capaz, probablemente voy a dar más pasos que si me digo a mí misma que ni se me ocurra, porque, claro, fijaros que el miedo es una emoción que es innata en nosotros y que tiene la función de salvarnos la vida, de detectar cuando hay un peligro. Lo que no puede ser es que el miedo nos paralice cuando no hay un peligro real, cuando nuestra vida no está en juego. Ahí es donde hemos de detectar que tenemos un problema y que tenemos que hacer un trabajo para que ese miedo se vaya diluyendo y podamos ir enfrentándonos cada vez más a esas situaciones hasta que nos demostremos a nosotros mismos que no hay peligro y que somos capaces de afrontarlas. Gracias. ¿Una pregunta más? La última que tenemos que ir cortando. Hola Silvia. Hola. ¿Cómo podríamos llegar a identificar aquellos aspectos de tu niñez o de tu infancia que hayas vivido y que puedan estar influyéndote en la autoestima? ¿Cómo identificarlos? Bueno, normalmente lo hacemos o con un trabajo, nosotros por ejemplo lo hacemos en la consulta, ver la relación que hay en un trabajo de crecimiento personal que puede hacer alguien si una persona no ve la relación porque muchas veces ya lo vemos. Claro, cuando pensamos en nuestra historia. Es cierto que hay personas a veces que no recuerdan nada, tienen ahí como una pantalla en blanco, no es porque tengan problemas de memoria, sino porque a veces son resistencias, hay episodios que no nos gustan o por lo que sea, pero no es tampoco un indicador de un problema. Pero llegar a ver el qué es lo que a mí me ha provocado o me hace ser así, qué es lo que me ha condicionado hasta hoy, es muy liberador porque eso es lo que nos ayuda a entender que no es que seamos defectuosos, porque muchas veces con esas vivencias que tenemos se activa en nosotros lo que llamamos la vergüenza tóxica, que es ese sentimiento internalizado de sentir que somos imperfectos, que somos defectuosos como seres humanos. Y cuando sentimos eso, que es algo que lo sienten muchísimas personas, identificar de dónde me viene para ver que yo no vengo con un defecto ya de serie, que yo no he nacido así, sino que es por las circunstancias que viví, nos ayuda mucho. Lo que te decía, a veces con un proceso terapéutico, otras veces con un libro, por ejemplo, yo, autoestima automática, uno de los objetivos es poder identificar todo eso, de dónde venimos y qué es lo que hemos vivido, que nos ha condicionado y nos ha hecho que hoy nos pase eso. Es muy liberador identificarlo. ¿Vale? Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.